Tocopilla Desde la segunda región, desde Tocopilla, con estas aguas turquesas donde converge el desierto y el mar, partimos nuestro recorrido. ¿Qué ofrece Tocopilla para el turista? Pasemos a revisar la siguiente nota. Comenzamos nuestro recorrido por la playa Covadonga, una playa artificial ubicada en el sector sur de la ciudad de Tocopilla, la que es parada obligada para los turistas. Esto porque llama la atención la claridad de su agua y la limpieza de esta misma playa. Como somos de Suecia, no hay estas playas ya, entonces nos encanta esta playa, es tranquilo, bonito y queremos invitar a todos que vengan a bañarse porque se pasa bien acá. Vengo de Colombia y pues me gustó Tocopilla porque tiene una playa muy linda, la gente y es súper tranquilo. De la playa nos fuimos al centro de la ciudad de Tocopilla y nos encontramos con la peluquería Los Orientales, la más antigua de la ciudad que data de 1960, donde parece que el tiempo se hubiera detenido en dicha época. A lo general la gente llega de afuera, pasa por aquí y se devuelve y miran la peluquería para adentro y dicen, oye esta peluquería, y me empiezan a conversar, ¿cuántos años llevo acá? Todos me preguntan, ¿de dónde saqué estos sillones? ¿Por qué se la conservo así? ¿Por qué no la renuevo? No, pues estoy bien así yo. Continuamos nuestro recorrido por los lugares más visitados a la hora de comer. Nuestra primera parada es en el Mercado Municipal de Tocopilla, específicamente en el local de Lorena, reconocido por sus precios bajos y buena gastronomía, donde el plato estrella es la paila marina y el pescado frito. Acá puede comer desde los 3.500 pesos. Bueno, acá están los platos típicos, que es el pescado, la paila marina, también tenemos empanadas de diferentes tipos, pero lo que más se trabaja acá es la paila marina. Hay platos de pescado que fluctúan entre los 3.500 a 7.000 pesos, dependiendo si es un extra vale 7.000, si es un pescado de la zona vale 3.500. Nuestra segunda parada gastronómica la haremos en el conocido restaurante La Casa de Don Julio, reconocido por sus exquisitos platos y comida gourmet, donde los platos van desde los 5.000 pesos y puede encontrar variedades, como por ejemplo esta trilogía marina, que mezcla lo mejor de la fusión entre la gastronomía peruana chilena, o bien puede ser un exquisito San Pedro a lo macho, con una salsa no bandina. Después de recorrer la playa, el centro y algunos de los puntos gastronómicos de Tocopilla, nos detuvimos en Cabañas Angol, Cabañas ubicada en el sector sur de la ciudad, Cabañas que son totalmente independientes y cuentan con una bella vista a la playa. Estamos cerquita de la playa, así que es cruzar la calle y se dan un chapuzón y vuelven para acá. Tenemos estadía con desayuno, que sale 45.000 pesos más IVA, y sin desayuno, 40.000 pesos más IVA. De esta manera culminamos con el recorrido turístico de la ciudad de Tocopilla, informó para Panorama 15, Francisco Salazar.